Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es participar de la fiesta de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es venir a la casa de Dios, que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es participar de la fiesta de Dios. Que alegría es participar de la fiesta de Dios. Gracias por ver el video.